Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM Radio Cultura Radio Comunidad y tenemos esta tarde a dos personas. Tenemos a el asistente superintendente Castro y tenemos a la traductora la señora Marcela. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa Líderes del Futuro. So, welcome to both of you to the show Líderes del Futuro here on KBBF 89.1 FM and on the web at KBBF.org. And again, we want to welcome Assistant Superintendent Castro and the translator Marcela. Thank you for making the time. So, welcome Assistant Superintendent. Tell us what would you like to share with us today? Thank you for having me, Mr. Vasquez. It's a pleasure being back here today. We wanted to share a little bit about some stakeholder engagement opportunities we have coming up this month. Muchas gracias por tenernos aquí esta noche. Queremos compartir con el amable público información concerniente para todos en lo que tiene que ver con las actividades del Distrito Escolar y los planes del CAP. A very important part of the stakeholder engagement that we engage in every year is the development or the revision of the LCAP, the Local Control Accountability Plan. Una parte muy importante del trabajo que hacemos cada año y que involucra la participación de todos los miembros de la comunidad es la revisión del programa de LCAP, lo que tiene que ver con el control local y el estar completamente disponibles para revisión. Thank you. Thank you. This year, we're excited that we start a new three-year plan. The plan is a three-year plan. And this year, we are starting a new plan. So, it's really important for us to hear from the community with respect to how things have been going with respect to the old plan to see what kinds of changes we need when it comes to developing a new plan. Este año en particular, estamos muy emocionados de compartir con ustedes que estamos iniciando un nuevo ciclo. Es un plan de tres años. Este plan empieza el próximo año. Y, lógicamente, para nosotros es de gran valor la participación del público, que nos dejen saber sus opiniones, que creen que funciona, que creen que no ha funcionado, puesto que nos preparamos para este nuevo plan de tres años. Some of you may be asking for a reminder, what is the LCAP? Well, the LCAP is a plan that we write to hold ourselves accountable for the resources that the state provides us, the actual funding. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es exactamente el LCAP? Las siglas son LCAP. Es el plan que escribimos con el cual nosotros estamos totalmente contables a su disposición para ser auditoriados, básicamente. Este plan empezó, este programa empezó, este programa empezó más o menos hace diez años y fue a través de una legislación que buscaba devolverle el control a la comunidad. Es decir, ¿qué es la comunidad? Es decir, ¿qué es la comunidad quien puede auditoriar el trabajo que nosotros hacemos? Cada vez que nosotros hacemos un plan de estos, tenemos en cuenta cuáles son las prioridades de nuestros estudiantes. ¿Qué cambios hay que implementar? ¿Qué conversaciones tienen que tomar lugar en nuestra comunidad? ¿Qué decisiones se toman basadas en esas conversaciones? Todo en la búsqueda de mejor servicio para los estudiantes. Entonces, bien sea que usted esté familiarizado con el LCAP. O bien sea que esto sea algo totalmente nuevo para usted. Todos, absolutamente todos, están cordialmente invitados a las reuniones que se van a tomar, que se van a ofrecer en las diferentes escuelas para poder recoger la información, la voluntad, las opiniones que ustedes tienen al respecto. ¿Qué información de los estudiantes? Oh, la información on the different meetings is going to be, is already posted on our social media. And we will have several throughout the month. There will be childcare, there will be translation, there will be snacks, and great conversation. And we're inviting, the structure is we're inviting by feeder pattern. So, for example, tonight we're holding one where the feeder pattern for L.C. Allen is attending. So, the high school, a middle school like CCLA, and the elementary school like Steel Lane and Luther Burbank. Si ustedes están interesados en la información de las fechas y los lugares donde se ofrecen estas reuniones de conversación y de auditorías, les rogamos que utilicen los medios sociales en los cuales nosotros publicamos toda la información. Esta noche, por ejemplo, estamos en L.C. Allen, se presenta de manera muy escalada de acuerdo a la edad de sus niños. Entonces, hay comités para las escuelas elementarias, comités para las escuelas intermedias, y comités para las escuelas de high school. Hoy, por ejemplo, es en L.C. Allen. Thank you. If you have any more questions, also, of course, please feel free to reach out to your principal, because they have information on all of these dates as well. And I just want to make sure that everybody understands that we're inviting all families. It's very important that everybody understand that they are welcome to these. Like I said, we'll be providing child care, snacks, translation, and we'd really love to hear from you. Es muy importante que todos se sientan bienvenidos, porque es nuestra intención, nuestro sincero deseo, que todos se involucren. Por tal motivo, hemos organizado para que las reuniones no solamente se presten para una conversación, pero que también tengan cuidado de niños, que también haya servicio de traductor, que hayan meriendas para relajarnos un poco y conversar. Todos, absolutamente todos, están invitados y son bienvenidos. Ah, si tienen preguntas, I'm so sorry. Si tienen preguntas, por favor, no duden en contactar los directores de sus escuelas respectivas, que ellos les van a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto. Thank you so much, Mr. Vásquez, for the opportunity to share this opportunity. And we really look forward to seeing families and stakeholders from the community at these meetings. Aprovechamos esta oportunidad para darle las gracias al señor Vásquez, que tan amablemente nos recibe, nos acoge y nos ayuda a promover esta información que es pertinente, es importante para todos. Todos absolutamente están invitados. Contamos con ustedes. Y una de las cosas que brevemente me gustaría preguntar es que, y acabo de compartir la liga donde tienen toda la información ustedes en mi página de Facebook, DACA Sonoma County, para gente que nos esté escuchando, pero una de las preguntas es que si también van a ofrecer la oportunidad para gente que tal vez por una razón o otra no puede asistir, pero ofrecerán también servicios por Zoom en algunas de estas juntas? One of the questions that I wanted to share that I just shared the information about the LCAP from your social media onto my Facebook page, DACA Sonoma County. Pero, disculpen, Pero, la pregunta era que si van a hacer juntas por Zoom. Yes. Were you able to translate that? Oh, una de las cosas. Ya, so yo lo dije en español y de aquí me trabé. Disculpen. So, I'm glad you said that because, yes, I didn't mention it. We do have, you'll notice when you look at the link with all of the dates that we have two dedicated opportunities for families to be involved over Zoom. The first one is the 20th of February, 5.30 to 7 p.m. That one will be in English. And then, third day, the 22nd of February, 5.30 to 7 p.m. That one will be all in Spanish. I hope to have them recorded. Thank you for that reminder. But, I'm giving you those dates right now, but you can also find them in the link that was provided. El señor Castro está manifestando su agradecimiento por la pregunta tan importante que hizo el señor Vázquez. Sí, tenemos también dos juntas que son específicamente planeadas para hacerlas a través de Zoom para aquellas personas que no pueden dejar sus hogares y quieren participar, cosa que nosotros apreciamos muchísimo. La primera reunión va a ser el 20 de febrero de 5.30 a 7.30 y es en inglés. Y la segunda es el 22 de febrero, la misma hora, 5.30 a 7.30 y es en español. Por favor, presten atención. Estas juntas son vía Zoom. Las juntas en persona. Ustedes pueden encontrar todos los horarios en el enlace que publicó el señor Vázquez o en la media social que maneja el Distrito Escolar de Santa Rosa. Y de nuevo, si tienen preguntas, también le pueden preguntar a los directores de la escuela. Definitivamente. Es súper importante una vez más. Muchas veces las familias dicen nosotros, nosotras debemos de tener más control, debemos de participar en las en este proceso. Y luego cuando llega el día, no se presenta la gente y al rato cuando no les dan los servicios que ustedes quieren, se enojan. Entonces, una vez más, aquí está su gobierno trabajando para ustedes. Preséntense. Una vez más, no vamos a pelear, no vamos a discutir. Vamos a decir, esta es mi sugerencia, esta es mi sugerencia. Cuando empezó este proceso, doctor Castro, hace muchos años yo fui a una de esas juntas. Y una vez más, nuestra gente no se presentó. Y las pocas personas que se presentaron esa vez en Santa Rosa High School, me acuerdo, yo tuve que traducir porque no llevaron traductor, traductora. Las cosas han mejorado. Ahora hay traducción. Ahora hay todos estos servicios. A veces ustedes dan hasta bocadillos y toda la cosa para que así la gente no diga, oh, no, es que no puedo ir porque tengo hambre y todo lo demás. Todas las excusas ya se fueron. Ahora es, una vez más, como padres y madres de familia pueden participar en la educación de sus hijos o sus hijas y esta es una de esas formas para poder participar. And so, one of the things that we know is that parents on a regular basis say, I, you know, I want to have more say on the education of my children. Here is an opportunity. Again, we are not going there to pick a fight, to argue. We are there to give feedback and suggestions. Ten years ago or so, when the program started, I went to Santa Rosa High School just to observe more than anything because I didn't have any children there. But it was a public meeting, so everybody is welcome to participate. And in that situation, again, I had to translate for some of the parents because there was no translation. Today, things are completely different. There's translation. Sometimes they bring even snacks. And, as you mentioned, child care is provided. So, all your excuses are gone. Now it's time as parents to participate. So, thank you for bringing that information. I don't know if you have anything else, Dr. Castro, or if the superintendent, Trunel, has anything else to contribute. Entonces, no estoy seguro si usted, Dr. Castro, o la superintendente tienen algún otro comentario. No, I'm fine. Thank you very much. Estamos muy agradecidos con la oportunidad. No tenemos nada más para compartir, pero sí, invitarlos a todos a que vengan. Por favor, se involucren, digan sus opiniones y participen porque esto es para ustedes. And thank you, superintendent. Superintendent, I know that you arrived a few minutes late, but thank you for joining us, as always, here on KBBF. Gracias a la superintendente también por venir y acompañarnos para este diálogo. Thank you so much for having us this evening. We appreciate this partnership. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Apreciamos mucho la colaboración que tenemos entre ustedes y nosotros. Gracias. And with that, I want to thank you both, all of you, actually, for taking the time and being here with us on KBBF Bilingual Radio, as always. And I look forward to our next conversation. And here publicly, I want to thank the superintendent for her collaboration. I was mentioning earlier in another segment that we now have 636 students registered for the Mecha Conference, which is going to take place next Friday. Registration is closed. And right publicly, I want to say most of the students are from Elsie Allen, Maria Carrillo, Montgomery High School, Piner High School, Santa Rosa High School and Ridgeway as well. So, again, great representation on behalf of Santa Rosa City Schools. And, again, we look forward to your staff coming over and helping us with, right, appropriate behavior and all of this stuff. So, quiero aquí, como último, agradecer a la superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa como parte de Mecha de SRJC. Tenemos 636 personas ya inscritas para la conferencia y la mayoría de los estudiantes son de Elsie, Monty, Santa Rosa High School, Piner High School, Maria Carrillo High School y Ridgeway. Y lo último es de que se aseguren de traer a sus maestros, maestras y otras personas que vienen representando al Distrito para que nos apoyen con comportamiento apropiado de sus estudiantes. So, thanks again to all of you, and I look forward to our next discussion. Take care. Thank you, Mr. Vázquez. ¡Gracias!